Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y me ha formado de dicha y de amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado para mí. No puedo invitarlo y quiero invitarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado para mí. Hermoso cariño, 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 Gracias.